Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Y el día de hoy vamos a platicar sobre Bitcoin, por supuesto Un long que acabo de poner en Bybit Te les voy a decir en donde lo puse y se está ejecutando en este preciso momento Está atravesando los 11.555 que es donde tenía el long programado Con una bandera bajista que hizo en velas de 4 horas Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle Vamos a ver un par de noticias, unas 3 noticias, algunas de Twitter más que noticias Este veremos también Gap, el Gap, si ya se llenó y no se llenó Obviamente ahí va a haber algunas personas que piensan de una forma u otra Ethereum, vamos a platicar sobre la dominancia de Bitcoin Cardano, Link, Tezos, BNB, SEC y Eiris Que algunas de ellas las vimos ayer para darles un poquito de continuación Así que pues vamos a comenzar amigos Les agradezco ya los 7.110 suscriptores del canal Muchas gracias a todos ustedes, aquí los invito a que vean los videos del día de ayer Este que tengo por aquí El video que hice sobre PrimeXPT Este es un exchange con el que empecé a colaborar esta semana también Aparte de Bybit Y pues muchas gracias, sigan por favor compartiendo los videos Dándole like y dejando comentarios en ellos Vamos a pasar aquí a ver este tweet de James Loop Que nos dice, esto es algo que se ha estado diciendo últimamente En varios canales de YouTube también Que el 27% de todos los dólares que hay en el mundo En Estados Unidos y en el mundo Han sido creados este año O sea, este año la inflación ha sido de un 27% En cuanto a cantidad de dólares creados Una cifra bastante, bastante espeluznante Y de Bitcoin este año solamente el 2% ha sido creado Entonces vemos ahí un gran abismo Una gran, gran diferencia En cuanto a esta información En cuanto al dólar contra el Bitcoin Otra información que hay aquí por medio de tweet Charles Edwards Que nos dice que el 74% de las veces que Bitcoin Tiene 6 velas diarias seguidas en verde Sigue o continúa la próxima semana Con un movimiento al menos de 8% hacia arriba Entonces también positivo esto El 74% que quiere decir eso Que también hay un 26% de posibilidades De que no se den Y de que tengamos una bajada Si pasa algo muy extraño Si Trump hace un tweet muy negativo Si la Reserva Federal O sea, hay muchos ifs, hay muchos sis Pero digamos que vámonos a la estadística Y el 74% de las veces que Bitcoin Ha completado 7 velas diarias verdes Hay una posibilidad de 74% De que la siguiente semana Siga positiva Con un 8% hacia arriba El día de hoy podríamos ver aquí Que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Este Y la de hoy 7 inclusive Velas verdes posiblemente Pero al menos ya 6 Ya las tenemos ganadas prácticamente Entonces pues vamos a ver Si se cumple esta estadística Y la otra noticia Es que Ethereum 2.0 Ya está a la vuelta de la esquina La fase 0 La que te va a permitir hacer staking Aunque esa no va a hacer Que las transacciones sean más rápidas Ni que sean menos costosas Entonces solamente va a permitir el staking Pero al menos Este Ya se ve que hay un paso hacia adelante En cuanto a este Ethereum 2.0 Fase 0 Su lanzamiento Vamos a ver Este Esperar en las próximas semanas Desde hace algunos 2, 3 meses Se había dicho que en noviembre Es cuando esta fase 0 Se tendría que lanzar Tuvo ahí Algunos Este Piedras en el camino Pero Este aparentemente Ya las lograron limpiar Y parece que Todo sigue Viento en popa Entonces vamos a pasar aquí A ver Bitcoin Nos vamos Me voy a ir aquí En velas de 4 horas Ya que este Ayer En la comunidad En el apartado de comunidad Del canal Cuando andamos por acá Ya en los Este 11.700 Les comentaba que había Una divergencia Aquí negativa Entre el precio Vemos aquí como Iba subiendo El precio de Bitcoin Este En ese momento Estaba exactamente En 11.669 11.700 Y El Estocástico Vemos aquí como va para abajo El RSI Vemos aquí como va para abajo Esto se llama Una divergencia Donde el precio va hacia un lado Y los indicadores Van hacia el otro lado Y lo que normalmente nos dicen Es que viene una corrección Y Este pues se presentó aquí La La pequeña corrección Que de momento Pareciera como que se quiere terminar Aunque Pues todavía no está Bien 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 definido Si se quiere terminar Esta corrección o no Tuvo aquí un toque En la media móvil De 21 Interacciones de 4 horas Y vemos que Este Tiene aquí Una reacción En esta vela Que le queda Una hora de 19 minutos Para ver si va a terminar O no va a terminar por aquí Y parece Parece como que Este Trata de explotar Se sale de este canal bajista Yo puse un long Aquí en los 11,560 11,55 Este programado Condicional Yo creo que ya se abrió Y este Se me hace que ahorita Estoy en negativo Un poquito Si ya se abrió La orden condicional Y estoy en 16 dólares Negativo Entonces Como se pone Una orden condicional Aquí en Bybit Este vas En el apartado De condicional Bitcoin Perpetual Bitcoin Este estoy en Condicional Yo hago Trades con 10x Te recomiendo que los hagas Con menos x El dinero que yo tengo En Bybit Lo puedo perder Este por eso Me animo a hacer 10x Pero no metas Todo tu dinero Mete una parte Pequeña de tu dinero Para que puedas Estar haciendo Este tipo de trades Y no tengas Ese miedo Tan fuerte Entonces aquí lo tengo En una opción Market Y aquí yo le puse Trigger price En 11555 Ahí te lanzas Y abres Una operación Este Le puse Esta cantidad En 10x Y este Le das aquí En un long Si vas a hacer long O un short Si vas a hacer short Y listo Se queda programado Aquí ya como ya se ejecutó Ahora le voy a poner Un stop loss Por si el precio Decide Irse Muy para abajo Este yo Le pondría un stop loss Por aquí Por los Vamos a ver 11,340 Cuanto representaría eso Si le digo aquí 11,340 Dice que eso Me representaría Un stop loss Del 19% Entonces no Se me hace mucho Yo creo que Le voy a dar Nada más un 5% Y dice que en los 11,499 Este que sería Más o menos Por aquí O sea si se vuelve a meter Digamos al canal bajista Ahí se ejecuta Este stop loss Me parece bien Si no No me meto en problema Si se vuelve a meter aquí Este Se ejecutaría el stop loss Y me quedo fuera del mercado Y esperando una nueva entrada Entonces vamos a ver Como 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 continúa Ahora Regresando por aquí Si nos vamos a ver Velas diarias Vemos como Como alcanzamos a ver aquí Las velas diarias Se ve bastante bien Si quitamos todos los dibujos Vemos que va Para arriba Se está haciendo un golden En cross En velas diarias El día de hoy Lo cual es algo Muy bueno Y bullish Para Bitcoin Y nos podría ayudar A que se cumpla Esa estadística De que Cuando hay 6 velas diarias Verdes Seguidas Hay una continuación En la subida Entonces vamos a ver Que es lo que sucede Ustedes que creen Que vaya a pasar Que opinan amigos Ahora si nos vamos a ver Los futuros de Bitcoin Los gaps Que se han formado Siguen estando ahí Este Aquí tenemos Este Si regresamos Los dibujos Tenemos aquí El gap Este El que está En los 9.660 Y el otro gap Que está aquí En los Este Prácticamente 11.110 11.160 Dólares Este Ayer bajó un poco Pero no alcanzó A bajar Tanto Como para Rellenar el gap Este Muchos dicen Que ya en los Exchange Ya se llenó Pero en los Exchange No se genera el gap Entonces pues no tiene No tiene lógica Ni sentido Entonces ahí siguen Los dos gaps Básicamente No se han llenado Ahora si pasamos a ver Ethereum En Ethereum Vemos Este Pues un Algo muy muy similar A Bitcoin Tenemos 6 velas verdes Seguidas Diarias Este Y ahorita Como que tiene Aquí un intento Irse para abajo Y está luchando El precio Para empujarlo Hacia arriba Entonces vamos a ver Si lo alcanza A empujar hacia arriba Y sigue con su caminito Para Completar Esta Target Que traemos De 439 Dólares De momento Aquí de esta formación De Ethereum Se ve Se ve también Bien Ethereum Como lo ha estado haciendo La dominancia de Bitcoin Por otro lado Está en 5970 Parece como que De esta mini formación Que habíamos visto Ayer Creo que fue el día de ayer Que habíamos que estaba formando Este como que tipo de triángulo Pues parece que rompe hacia abajo Parece que rompe hacia abajo Viene prueba No puede Y este pareciera que va Caminando hacia abajo La dominancia Y si hemos visto Como algunas altcoins Están haciendo Mucho mejor Que Bitcoin Últimamente Entonces Pues ahí Muy bien Las altcoins De momento Si vemos Cardano Cardano lo ha estado haciendo Bastante bien Últimamente Veíamos este Hombro cabeza Hombro Ya lo dibujé De una mejor forma Y este Trae un precio objetivo Aquí el hombro Cabeza Hombro En los .1248 Centavos Y pareciera que va ahí Avanzando 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 Vino aquí Probó Y siguió Y siguió Su caminito Hacia arriba Ya se ven Los indicadores Un poquito Sobrevendido Este Aquí el Estocástico El RSI Todavía no está Sobrevendido Y el MACD Pues todavía Tiene camino Para crecer Entonces Este Cardano Haciéndolo muy bien Subiendo Yo creo que va a tener Aquí Algo de resistencia En los .12 Este Cuando llegue a probar Este Gran Gran Triángulo Que también Está formado Pero Este Pues bastante bien Cardano Ayer hacía una medición Aquí de precio Desde la parte baja Del hombro cabeza Hombro Hasta donde está ahorita Lleva un 50% Prácticamente En 19 días Entonces Muy 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 bien Como lo está haciendo Cardano Amigos Los invito A que se hagan Parte de BCD Academy Por 15 dólares Mensuales Tienen acceso Al curso de análisis técnico Que se va subiendo Cada viernes Cada viernes Voy agregando Un video nuevo A ese curso de análisis técnico Y se agregarán Más cursos En un futuro También Así como Al grupo de señales Que Este pues ya Como que empieza a caminar Se empieza a ver Que hay luz Al final del túnel Este Y dentro del grupo de señales Que también tenemos Un grupo de Telegram Pues también Hablamos mucho Para Esto Estar trabajando La fase de Hay que tener paciencia Y hay que tener Tranquilidad Muchas veces Hay muchos 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 Comentarios Y como que eso Agiliza mucha gente Y empieza a acelerarse Mucha gente Y en muchas ocasiones Cuando hay bajada Hay que tranquilizarse Serenizarse Y dejar de estar viendo La gráfica Cada segundo Porque eso Nos va a mover A hacer Y acometer Muchos errores Entonces Este pues vamos a pasar A ver a Link Que también ya En 11.5 Haciéndolo bastante bien Rompe este triángulo Básicamente Ayer Estábamos viendo Que lo había roto Y como que se quería Volver a meter Si sigue con fuerza Lo rompe Pareciera como que Lo quiso confirmar Podría tener todavía Una confirmación Y está aquí Subiéndose Intentando subirse A la media móvil De 50 días Si lo logra subir Va a ser algo Bastante bueno Y podríamos ver Un Link Posiblemente De 12.8 Muy 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 rápido Este Entonces Bien por Link Tesos Que es también Tesos Que también Nos muestra aquí Un movimiento Muy bueno El día de hoy Este Ya arriba La de 21 Y pareciera que se dirige Hacia la de 50 O hacia este otro De los 2437 Satoshis Entonces Tesos También pareciera Como que Quiere salir De este movimiento Bajista Y empezar A escalar Escalar Poco a poco Hacia arriba BNB Ya en 31 Dólares Está aquí Pues tratando De probar Este All time high Que tiene Que estuvo Por acá Los 33.4 Pareciera como que Se dirige Está ahorita Encontrando algo De resistencia En este Nivel Que es donde Vemos que estuvieron Las Los cuerpos De las velas Batallando Entonces Ahorita está Batallando con este Rompiendo este Yo creo que Sin duda Se va a ir A probar Este Arriba Los 33 Este Posiblemente Se iría a probar Por allá De los 40 Dólares Este Lo que yo Creo que Podría ser Y por último Tenemos a Sec Que Que este Aquí está Seacash Que también Habíamos visto Estaba en este Hombro Cabeza Hombro Invertido Ahorita como que Está probando Resistencia Si Soporte Perdón Si logra darle Soporte aquí Creo que va a tener Este un buen Rebote Para venir a probar Este nivel En los .0076 Bitcoin Este Entonces vamos a ver Si SEC lo logra Y Iris Está pasando Por algo Similar Este Vimos Una ruptura De este Triángulo Y viene Y ahorita Está probando Soporte Fuera del Triángulo Si logra tener Soporte Pues creo que Será una buena Señal Para su Continuación Que tenemos Cuando este Iris Ya va a estar Lanzado En el B.S.N. De China Entonces pues Así el video De hoy amigos Espero que les haya gustado Que les haya servido De algo La información Que les traje Que les deje por aquí Y déjenme En los comentarios Ustedes que opinan Déjenme en los comentarios También Cuál es su Alcone Favorita Para participar El próximo domingo Cuál es tu Alcone Favorita Para participar En la rifa El próximo domingo 0.2 Like Que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video Bye bye No ¿Qué pas radios? No 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 ¡Gracias!